Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Tele Vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración. A los pies de Jesús, como María Magdalena, para transformarnos en Él. Y con Él, transformar la sociedad, transformar la familia. Y provocar un gran salto cualitativo en la historia. Y comencemos, hermanos y hermanas, por nuestra amada República Dominicana. Comencemos por nuestra amada República Dominicana. A los pies de Jesús, como María Magdalena, para transformarnos en Él. Y con Él, transformarla, la familia, el entorno, el barrio, el residencial. Y con Él, transformar la sociedad y provocar un gran salto cualitativo en la sociedad, la historia. Hermanos y hermanas, recordarles la frase de André Malraux, pensador francés, que el Papa San Juan Pablo II hizo suya, en ese libro, entrevista, cruzando el umbral de la esperanza. La frase dice, el siglo XXI será el siglo de las religiones, o no lo será en absoluto. Un siglo, un preñado de incertidumbres, preñado de incertidumbres. Pero un siglo también, hermanos y hermanas, preñado de esperanza. Creo, hermanos y hermanas, y estoy convencido, que la globalización es un llamado a la unificación de la humanidad. Pero sobre todo, a la unificación de la conciencia. A la experiencia de unidad. Creo que la globalización es un llamado al desarrollo máximo de la búsqueda espiritual. Y el desarrollo máximo de la búsqueda espiritual es la mística. La unión con Dios, consciente. No sé, démonos prisa, hermanos y hermanas. Démonos prisa. Busquemos esa experiencia mística. De la paternidad divina. De la paternidad divina. Ustedes saben que en nuestro programa, los lunes, los dedicamos al Padre. Los jueves, al Verbo de Dios, a Jesús. Y los sábados, al Espíritu Santo. Las tres personas de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, pero tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo fundamental, hermanos y hermanas, es Dios. Dios el Eterno. Dios Eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buscamos, hermanos y hermanas, una experiencia mística de la paternidad divina. Una experiencia que nos configure como hijos e hijas. Experimentamos a Dios como papá y, eureka, despertamos como hijos e hijas. Y aquí recordarles, aprendamos de memoria la consigna de los buscadores espirituales. Eres así. Busco una experiencia mística de la paternidad divina. Que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi beatitud, de mi felicidad. Y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia unificada. Y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción. Y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que si era ya la cita de la consigna. Por eso decimos que solo la experiencia mística es auténticamente global. La globalización, hermanos y hermanas, es un llamado a explorar lo máximo de la experiencia religiosa. Que es la mística. La unión consciente con la divinidad. Que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. De solo la experiencia mística es auténticamente global. Por eso la consigna. Comienza así, busco una experiencia mística que expanda mi conciencia, una conciencia expandida. Y la conecte con la totalidad del universo. La conecte con cada hombre, con cada mujer, con cada ser que existe, un universo creado. El universo creado. Todos los planetas, las estrellas, las galaxias. Aquí en la madre tierra. La conexión con el hermano mosquito. La conexión real con la hermana culebra. El cien pies. Conexión total. Eso es posible, hermanos. Y es verdad. Pero solo se logra desde la conciencia mística. Porque estamos en Dios. Dios es el todo. Y el todo nos conecta con la parte. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa. Aprovechemos la globalización en esta dimensión espiritual. La globalización es un llamado a explorar las posibilidades infinitas del itinerario espiritual. Y hay una parte que me encanta, hermanos y hermanas de esta consignia. Es cuando dice que la experiencia mística de la paternidad divina sea el centro convergente de mi existencia unificada. Por fin mi existencia encontró su gosne, su esencia profunda. El centro convergente de mi existencia unificada. Hay algo que unifica todo mi ser de hombre. En mi diversidad de jeroles, sacerdote, mi quehacer en la sociedad, mi existencia por fin encuentra unidad en el todo. Y el todo es Dios. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Son temas fascinantes, ¿verdad? De la espiritualidad. Salmo 49, versículo 17 al 18. La palabra de Dios nos ilumina hoy como sigue. No temas si alguien se enriquece. Cuando crece el boato de su casa. Sí, cuando crecen los bienes materiales. Que al morir nada ha de llevarse. No bajará su boato con él. No bajará su riqueza con él. Sus bienes materiales. Hermanos y hermanas, repito, este salmo es una advertencia a los ricos y poderosos. Y la Biblia de Jerusalén lo intitula. Vanidad de las riquezas. No hay que tener miedo. Si alguien se enriquece. Dinero, dinero, dinero. Poder, poder, poder. Poder. Cuando llega la hermana enfermedad, el cáncer. Que va desmoronando la vida, la existencia. Por más dinero que se tenga, progresivamente nos lleva a la hermana muerte. Que al morir nada ha de llevarse. ¿Qué me llevo yo cuando muera? ¿Qué me llevo yo? ¿Un ataúd? ¿Un cadáver? No bajará su riqueza con él. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, que cuando me toca celebrar una mesa de cuerpo presente. Una mesa de sequía. Que solemos decir, y con razón lo decimos, que la historia es maestra de la vida. Aprendemos de la historia. Las cosas buenas nos estimulan a hacer mejor. Y las cosas malas nos estimulan a no hacerlas. Y a superarlas con el bien. Si la historia es realmente maestra de la vida. Pero también la muerte, hermanos y hermanas. También la muerte es maestra de la vida. La verdad, una reflexión seria, seria sobre la muerte, nos hace humildes. Nos hace humildes. Por eso los santos, que son hombres sabios, y las santas, mujeres sabias, pensaban sobre la muerte. Porque a veces vemos, por ejemplo, un santo, los padres del desierto solían meditar sobre la muerte. Contemplando un cráneo, una calavera, a la cabeza de un muerto. Pero, yo voy a terminar así. Yo voy a terminar así, un cadáver. Ese es el destino de mi vida histórica. Ahora, si soy creyente, sé que después de esta muerte viene la vida. Una vida dichosa o una vida frustrada. Pero la muerte debe ser maestra de la vida. Hacernos humildes. Por más dinero, yate, aviones, fama, todo eso se queda aquí. Por más belleza corporal, llega un momento en que el cuerpo se va envejeciendo. Y la belleza física desaparece. Todo es vanidad, como dice muy bien aquí el Salmo. Vanidad de las riquezas. Entonces, como los santos del desierto, ellos y ellas, de cuando en cuando tomemos un cráneo, un esqueleto. Y yo presionar, yo voy a terminar así, yo voy a terminar así. ¿A quién le voy a dejar? Bueno, ese dinero eso se queda en el vanguard. Pelea para los hijos cuando se mueren los papás. Entonces, aprendamos, hermanos y hermanas, de la muerte. Como dice el Salmo, señora, enséñame a calcular mis años para pensar con sensatez. Para que comprenda lo caduco que soy. Enséñame, señora, a calcular mis años, 30, 40, 70, 100. Para que comprenda lo caduco que soy y pensar con sensatez. Es decir, la riqueza nos llena de soberbia, de orgullo. Tengo poderes, tengo poderes, tengo riqueza. Pero, hermano, hermano, usted va a terminar en un ataúd. Usted va a terminar en un cadáver. Comido luego, comida por los hermanos gusanos. El hermosísimo salmo es este, hermano y hermana, que estamos analizando. Salmo 49. Vanidad de la riqueza, vanidad de la fama, vanidad del poder, vanidad de la ciencia. Todo es vanidad cuando Dios no está en el centro. Todo es vanidad cuando Dios no está en el centro. Todo desaparece. Todo es efímero. Todo lo creado es y mañana deja de ser. Lo único eterno es el Creador, Dios. Bien, hermanos, hermanas, que la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís, sea maestra de la vida. Aprendamos de la Biblia, del salmista que dijo, Enseñame, Señor, a calcular mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Y aquí era un corazón sensato. Bien, hermanos, hermanas, nos hemos extendido bastante, ¿verdad? La introducción. Vamos a adorar a Jesús y a bendecirlos a ustedes con la bendición del Maestro de la Verdad, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro. María Santísima, María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, María Santísima, Amén. Amén. Amén.